Buenas, mi nombre es Diana Paula López, estudiante de Ciencia Política, en este momento como colectivo nos llamamos Red Buenil Social Ubuntu, estuvimos desarrollando un proyecto en la localidad de Teusaquillo, básicamente tuvo como tal dos actividades, fueron como el centro a trabajar, la primera fue una comparsa, la comparsa se llamó Teusaquillo es un video y un segundo evento que fue el encuentro temático, entonces para lograr como estos dos se hizo una convocatoria en cinco colegios de la localidad en los cuales ya veníamos activando el proceso, nosotros trabajamos formación en valores y liderazgo, se hizo la convocatoria en el IPARN, el Colegio de la Nacional, el Cecil Reddy, el Colegio Manuela Beltrán, técnico Palermo y el Colegio Cala Santos Femenino, dentro de estos cinco colegios se hizo una convocatoria para cubrir una población de 60 estudiantes para realizar la comparsa que se iba a realizar el 31 de octubre, fue comparsa de Halloween, Teusaquillo todo un video, como tal se hizo un proceso de formación, de capacitación y formadas de integración, entonces que fue, ir desarrollando temáticas como identidad, memoria, ancestralidad y territorio. Nosotros queríamos primero lograr fortalecer como tal la red y posicionarla en Teusaquillo, entonces pues un logro muy grande fue precisamente esa posibilidad de visibilización dentro de los colegios, porque pues siendo la convocatoria, frente a directivas fue lograr como seguir obteniendo ese reconocimiento, para seguir trabajando con jóvenes entre 9 y 11, principalmente por las temáticas a trabajar, eso que te confronta, trabajar todo el tema de autonomía, toda la posibilidad de empoderamiento de los jóvenes. Dificultades, siento que igualmente nos confrontaba, como bueno, ese como ir desarrollando ciertas cosas, pero ante todo dificultades burocráticas, porque fue muchos impedimentos como la hora de trámites, incluso la comparsa se alcanzó a retrasar porque por movilidad no había una aprobación, entonces como que ahí fue más cositas burocráticas, pero más que uno dijera injustificadas, es como cuestión de conocerlas y de poder como tener alguien como también que apoye en eso, para que no se entorpezcan los procesos juveniles por ciertos protocolos que siento que son importantes, pero que también debe haber como un mínimo de flexibilidad para que también uno pueda hacer. Bueno, nosotros venimos trabajando en colegios de Teosaquillo hace aproximadamente 3-4 años, entonces la idea es como seguir trabajando con jóvenes, con jóvenes principalmente de colegios y universidades, porque precisamente estos jóvenes son los que habitan la localidad, entonces son esos jóvenes que se empiezan a empoderar para que empiece a haber un cambio y una transformación dentro de sus comunidades, dentro de sus familias y sus entornos más cercanos. En la medida en que cada uno de nosotros sea mucho más consciente de eso por hacer, tendremos precisamente unas prácticas diferenciadas, porque más que juzgar o tildar ciertas prácticas, es esa posibilidad que se brinda de conocer y de generar esa conciencia para que efectivamente nuestras prácticas cambien.